Pues nada, vamos a continuar en este episodio número 61 y nos vamos a hablar de la tecnología general y ojo porque también novedades muy importantes dentro de este territorio porque vamos a comenzar hablando de OnePlus que hace muy poquito ya sabéis que presentó el OnePlus Nord, es decir, era como el primer acercamiento a la gama media-baja de Android y ahora pues se ha filtrado según Android Central que es un medio americano, creo, creo que era americano Tanda que está a tu puesto, ¿eh? No, hombre, creo que sí, creo que sí Pero bueno, lo sueltas ya Nada, que te lo busco Pues bueno, el caso, que han dicho que van a presentar un OnePlus que se llama OnePlus Clover un nombre bastante extraño, aunque ya el Nord era bastante extraño Y va a ser un gama, entre comillas, de entrada, que en este caso pues la característica principal sería 6.000 mAh de batería Ojo, que tiene un montón de batería Y el Snapdragon 460, que este sí que ya se ve que es un terminal de entrada Pero ojo porque dicen que va a rondar los 200 pavos Así que bueno, tampoco me parece nada más No, no, la verdad que por precio y sobre todo lo de la batería, tío 6.000 mAh, joder La verdad que está bien, ¿eh? Sí, en la gama baja le están pasando a casi todos los fabricantes que le están metiendo ahí mínimo 4.000 y de ahí para arriba Sí, sí, bueno, siempre y cuando aguanten proporcionalmente a la batería que tienen Claro, claro Que claro, que después tú le puedes meter mucha batería, pero si el móvil no tiene el sistema operativo bien optimizado y demás Pues al final es un paná Sí, bueno, OnePlus L este caso siempre Pero OnePlus, por ejemplo, sí sabemos que funciona bastante bien Pues sí, y bueno, en cuanto a características que se conocen de él No se sabe mucho, ya lo digo Pero se está hablando de carga rápida de 18 vatios La pantalla sería LCD de 6,52 pulgadas con resolución HD+, lo dicho Son pantallas que, bueno, que son de gama baja y obviamente aquí se nota Y las cámaras se está hablando también de triple sensor con 13 megapíxeles Y otros dos de 2, que en este caso sería sensor macro y de profundidad Y se está hablando de que lo veríamos a finales de año Ya lo dicho, yo creo que a OnePlus le ha salido bastante bien la jugada con el Nord Porque hay un montón de gente recomendándolo y realmente el teléfono lo merece Y bueno, veremos a ver si finalmente lanzan este teléfono Que tiene muy buena pinta, además con el sistema operativo de OnePlus Que funciona muy bien Y lo dicho, a ver si lo sacan y le echamos un vistazo Pues sí, la verdad es que tiene bastante buena pinta Tengo también muchas ganas de ver antes de nada el Nord, de hecho Por eso, por lo que hemos hablado y demás, tiene muy buena pinta Tengo muchas ganas de verlo Pero ya este la verdad es que tiene también bastante buena pinta Así que a ver qué nos presentan Sí, además el Nord cuesta creo que de base 400 euros O sea que hasta el final, lo dicho Si no ronda los 200 así, pues por ahí va a andar Está bastante bien, la verdad Y bueno, pasamos con la siguiente noticia Que esta me ha hecho bastante gracia meterla Porque es un, podremos decir, un retraternología, ¿no? Es algo así Porque esto, bueno, básicamente es que Amazfit ha sacado un nuevo reloj Como ya viene siendo habitual en los últimos meses Se llama Amazfit Neo Y en diseño es que de verdad parece un Casio de los antiguos Me imagino que muchos de vosotros lo habéis tenido Ese que tenía la lucecita en el botón Que siempre cuando iba, yo no sé si tú lo tenías Que yo siempre cada caso Es que sí lo tuve Madre mía Cada vez que iba al baño por la noche iba así con el reloj Con el relojito De hecho a mí lo tengo ahí todavía, vamos, guardado Pero es que me acuerdo que me lo compré cuando estaba en sexto de primaria Ojo Pero es que el reloj se pegó conmigo No sé, hasta bachilleo, cosas así Y sin cambiarle la pila O sea, me duró Ojo, que el podcast también nos escuchan de Latinoamérica ¿Cuántos años estamos hablando? Sí, claro, te lo iba a decir ahora mismo Yo creo que allí el bachille no... Pues estaríamos hablando de unos 6-7 años al final Joder Que me duraría la pila Bueno, la pila ahí estaba seguro que intacto Porque esos relojes... Sí, sí, intacto Pero vamos, funcionando como el primer día Y bueno, en cuanto a la MAFIT Pues como podréis estar viendo en las imágenes Y si nos estáis escuchando Pues básicamente es eso Es muy parecido a lo que encontramos en un Casio de los antiguos Cuesta el cambio Bueno, el cambio no Ya se puede comprar en Aliexpress por 36 euros De hecho, yo ya lo he comprado para traerlo al canal Y sinceramente me parece bastante chulo Tiene tres colores Tiene un color verde, un color negro y un color naranja De hecho, me lo he comprado de naranja para diferenciar un poco Pero lo que has dicho tú A mí el verde me gusta bastante, está chulo A mí el verde es el que más me ha llamado la atención, tío Me mola, está chulo Además, vas a jugar con tu iPhone, piénsalo Es verdad, tío Bueno, pero yo al final este teniendo otro No creo que me lo acabe quedando, pero bueno Y en cuanto a diseño Pues la parte frontal es prácticamente lo mismo que un Casio De hecho, no tiene watch face Es decir, el que viene es el que viene Y poco más Y todas las notificaciones, baterías y tal Aparecen como un único hito arriba a la izquierda Y también a la derecha Pues aparece un poquito más de información Pero bueno Es una pantalla monocromo No tiene demasiado Tiene obviamente resistencia de 5 atmósferas La batería dicen que le dura unos 28 días Obviamente, porque es una pantalla que no va a requerir mucho Y poca cosa más En la parte trasera el sensor de ritmo cardíaco Es decir, lo clásico que encontramos en todos los relojes Y al final yo creo que esto es un reloj Que te lo vas a comprar más por estética O por nostalgia Que por la funcionalidad, ¿no? Porque, bueno Tampoco es que tenga demasiadas cosas Si es verdad que te notifica Pero tampoco te va a mostrar los mensajes como tal Pero bueno A mí me ha resultado gracioso A mí me mola, tío Yo ya te lo he dicho Que la verdad que estéticamente me parece una pasada Me mola bastante, la verdad Pues sí, bueno Lo he dicho Ya aquí en el canal Cuando nos llegue Pues lo comentaremos Y haremos un vídeo específico Y si estás interesado en comprarlo Pues me imagino que en la descripción Os dejaré el enlace Por si estáis interesados Creo que sin descuento Cuesta 43 euros así Pero hay un descuento ahora Que te ahorra 6 euros o algo así Te cuesta 36 Así que bueno Por 36 euros tener un reloj así Yo creo que está bastante bien Y bastante chulo Sí, yo Lo he dicho A mí me ha gustado bastante Y después, bueno Lo que tú dices El tema estética Es que la verdad Que llama muchísimo la atención Pues sí Y bueno Pasamos con la siguiente noticia Ya sabéis que también Realme Pues saca aquí teléfonos a punta pala Y bueno Se va a renovar ahora Los Realme 6 y 6 Pro Que ya pues Tienen casi un añito Si no recuerdo mal Y en este caso Pues van a salir Los nuevos Realme 7 y 7 Pro De hecho ya Lo ha confirmado la propia Realme Van a salir el jueves 3 de septiembre Se van a presentar Y la característica principal Que están diciendo Es que el Pro Va a tener cargas rápidas De 65 vatios Ojo Pero eso quema, ¿no? Bueno ya Tú que notas Pero hace una semana Ya presentó Xiaomi El Mi 10 Ultra Y eran 120 vatios O sea que Lo vi, lo vi, lo vi Que al final El pelotazo es importante Pero bueno Que 65 está genial Pero que en eso Tú puedes hacer huevos fritos, ¿no? Hombre, no creo Es como la Como la Los cargadores inalámbricos De los que hemos hablado Aquí alguna vez Que hacen Ciento y pico de vatios también Sí, sí, sí Pero que eso Tiene que dar calor O sea Yo la mano no la voy a poner De hecho es poner la mano en el fuego Y yo no la pongo Pero además literalmente, vamos Sí, sí, sí Y bueno En cuanto a los teléfonos Se ha visto poco De hecho lo único que se ha visto Es como una imagen En el que aparece La parte trasera El módulo de cámara Que el No Pro Es un poquito más cuadrado Y el Pro Es un poquito más en vertical Y no se conoce Demasiada cosa Lo he dicho Que va a tener USB tipo C Se está hablando De que también va a tener Jazz de auriculares Las cámaras van a tener Un sensor principal de 64 En este caso El Pro Sí que va a llegar Va a ser un poquito más grande El sensor Pero bueno Tampoco demasiada cosa Y también pues va a tener Obviamente el gran angular El sensor macro Y también un sensor de profundidad Lo clásico de lo clásico El precio no se sabe nada Eso sí Se sabe que va a tener El Helio G95 Así que tiene bastante buena pinta Y lo he dicho Dos teléfonos Que ya La generación anterior Estaba bastante bien De hecho el Realme 6 Lo he podido probar Y está muy bien Y me imagino pues Que estos 7 y 7 Pro Pues serán igual de buenos Pues sí La verdad es que tiene Bastante buena pinta Sobre todo por el apartado Cámaras La verdad que Bueno también Los 90 Hz Que también lo suele meter Realme Así que al final Bastante bien la verdad Sobre todo eso Me ha gustado el tema De las cámaras y tal Que tiene bastante Bastante ofertas de cámaras Por decirlo así Así que está bastante bien La verdad Sí bueno Incluso el tema De los 65W Que al final Bueno el no Pro Va a tener menos Me imagino que estará En 30W Pero bueno Que los 65W En un teléfono Que me imagino que el Pro Rondará los 300€ No está nada mal No no Por supuesto Además eso El tema precio Y demás Que está bastante contenido Así que la verdad Que me parece Bastante buena compra Vamos de hecho Así que nada Bueno la noticia La noticia va en correlación El Z Flip El Fold El Fold no lo tiene Desgraciadamente Pero bueno A ver si lo pido Y le echamos un vistazo Me conformo Me conformo con el Z Flip La verdad Yo por ir por la calle Y a ver que dice la gente Que tienen que flipar Sí la verdad Que se tienen que quedar Un poco pillados Y lo dicho Esta es la estrategia Que se supone Que va a tomar Sansu A mi me ha parecido Una noticia Cuanto menos impactante Porque al final Bueno no sé tampoco Las ventas que tienen Del Node Pero tampoco creo Que sean demasiado bajas Como para poder Prescindir de él Hombre además El nombre ya Después de tantos años Ya tiene una relevancia O incluso A lo mejor cambian El nombre del Fold Le ponen Galaxy Note 4 O algo así Pues también Vete tú a saber